Venga señores, que ya está papá zorro de nuevo en la misa, que sois unos histéricos del copón, ni una semana me dejáis de vacaciones, dramas, que sois unos dramas, la que habéis montado. Ya estoy aquí para impartir la misa más esperada. ¿Por qué? Porque soy eterno. La misa de Padre Zorro. Venga zorrete, pasa, venga, que ya ha llegado papá de vacaciones, pa' la misa. Damas y caballeros, bienaventurados todos aquellos que hayan entrado en esta barroquia porque se van a enterar de los acontecimientos más sabrosones de nuestra querida comunidad de fitness y además en primicia. Este es tu noticiero de confianza favorito. He venido fresco de las vacaciones, se me ve aquí elocuente, se ve aquí fresco. A continuación, en este capítulo. Ya no solo se fijan las barras que flexen en sí, sino que ya la quiere doblada. Me tiene bloqueado en su perfil, pero luego me saltan los anuncios. No me parece justo del todo, ¿eh? MAU está en su último día de carga. Como podéis ver, por esa pierna no va nada, nada mal. Unos botes que presuntamente parecen de Amish. Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame Pensar. George Tabet y la traición. Es maravilloso, me encanta mi trabajo, o sea, es fabuloso, es que soy un actor. Y el guionista nos ha preparado aquí un guión muy sabroso donde indica lo siguiente. Tenemos Chupipandi, enhorabuena, felicidades, os encanta. Tenemos Príncipe Encantador que ha vuelto, ¿eh? Ha estado un poco ausente en las últimas misas. Tenemos a George Tabet y tenemos también a Juan Faro, el empotrador, el amante de confianza. Una misa espectacular, señores. ¿Para qué nos vamos a ver? Por lo cual le doy a esta semana un 7. Sobra 10 en nivel de monstruosidad. Y sin más preámbulos, comenzamos con los entrantes. Si te lo he dicho que he venido fresco, estoy mentalmente descansado. Primer entante, señores, y me siento en la obligación de advertirles que el MediGothBitness ha vuelto. Ha vuelto a sembrar el pánico. Como Instagram acepta pagos y si tú pagas, digamos que te sacan tu jepeto allá donde tú quieras, es muy difícil librarse del MediGothBitness porque tú, dentro de tu libertad individual, a lo mejor dices, pues yo a este señor no le sigo, no soporto más esa bata y no le quieres ver. Y en tu derecho estás, pero Instagram te putea. Francamente, te putea. Freddy Krueger aparecía en los sueños de las personas para asesinarlos y el MediGothBitness, lo quieras o no, aparece en tu Instagram para sonreírte. Sí, señores, durante esta semana hemos sufrido esta sonrisa maquiavélica que nos ha perturbado un poco nuestros sueños. Es que es la hostia, porque tú a lo mejor no sigues al MediGothBitness porque no le soportas, no quieres ver la bata. Yo, no es que no le siga, es que a mí me tiene bloqueado, o sea, yo no le puedo ver ni aunque quiera, pero me tiene bloqueado, pero en cambio los anuncios estos me pegan toda la cara, ¿eh? O sea, tú imagínate mi cara cuando me saltan estos anuncios, me pegan toda la cara y yo pienso, hijo puta, pero si me tienes bloqueado, pues haced algo, ¿no? Para que tampoco me salten los anuncios, o sea, me tiene bloqueado en su perfil, pero luego me saltan los anuncios. No me parece justo del todo, ¿eh? Si me tienes congelado, congélame bien, pero que no me salten a mí estas cosas así de repente, estás pasando historias. En plan, a ver si ella ha subido algo. Y depende, boom, de las catacumbas. Y la proteína en polvo es una excelente opción. Señores, esto no es de recibo, y aquí te demuestran que el mundo es capitalista. Tienes dinero, pagas, y te meten al médico fitness así, con esa sonrisa, y la puta bata. La bata esa. La bata esa necesita vacaciones también, ¿eh? Dicho esto, yo ya he cumplido, os he advertido, tenga mucho cuidado con el médico fitness. Está deambulando por Instagram, y ha metido ahí bien de jurdeles, ¿eh? Que eso sale mucho, ¿eh? Con mucha frecuencia. Esta semana también traemos de nuevo a Eneco Batman Science, el emperador de la ciencia, el adalid de los papers. Una persona que, bueno, echa la tarde en su casa descargándose papers. Supongo que tendrá una conexión a internet muy rápida, porque es que este señor necesita papers así con frecuencia, ¿no? Yo me imagino su ordenador constantemente descargando papers así todo el rato, ¿eh? Tú todo el día descargándote películas, no por, y este todo el día y con los papers. Venga, papers, venga, piqui, venga. ¿Y por qué formó parte la Chupipandi? Me encanta sacar a Eneco en las misas porque automáticamente producción sabe que en cuanto le menciono hay que meter el fragmento. Pero, ¿quién es la Chupipandi, tío? Francamente parece que tenemos a la Dalí de la ciencia un poco traumado con el señor Dinamita, porque estos dos señores en el pasado fueron amigos, fueron compañeros de trabajo. Lo que pasa que luego hubo una ruptura y Eneco parece que no pasa página, porque a la que puede le mete un chancletazo al Dinamita. O sea, sé, ha habido una ruptura entre dos personas, el Dinamita nunca se ha pronunciado al respecto, pero parece ser que Eneco está bien traumadito porque de verdad que a la que puede, chancletazo. Te daré un consejo que creo que te puedo ayudar a ti y a mucha gente, y es que pasa de aquellas personas que van de emprendedores fitness, que quieren ayudar a personas que emprenden en el fitness y que han tenido un negocio de éxito emprendiendo sobre el fitness. Eneco, puedes superarlo ya, sé que es una gran pérdida, pero puedes pasar página, es que pareces la típica traumada, la típica traumada con el ex. Eneco, sé benevolente con el Dinamita, que no está pasando por un buen momento. Esta imagen conmovedora nos ha dejado como dos polos opuestos. Por un lado tenemos al Dinamita, completamente metódico, concentrado, estratega. Y por el otro lado tenemos a Roca, que bueno, que representa a la perfección lo fácil que es ser feliz. Esta semana la gente ha estado un poco tensa con Joan, porque en el pasado era conocido como Joan el Analíticas, y esta semana hizo pública una noticia, una noticia de que Joan el Analíticas se iba a enfrentar de nuevo a una nueva analítica. Y claro, la comunidad fitness, la fiscalía de las analíticas, pues está ahí ya con el ansia viva, ¿no? En plan, Joan, échate los resultados, queremos ver aquí lo que ha salido. Si la saca la estudiaremos con todo detalle, pero en el momento que estoy grabando esta misa, solo hay una noticia al respecto, que según Joan, todo ok, mi pana. La cosa es que Joan el Analíticas también es conocido aquí en esta parroquia por el tema de las barras, ¿no? Y las preferencias individuales, los gustos personales. A Joan le gusta que flexe, le gustan las barras que flexan. Y es algo que tenemos que respetar. En el pasado siempre hemos estado comentando el tema de Joan y las barras, que parece que sí, que no, que sí, que no cuaja la relación, que es muy exigente, que se la roban, que se oxida, que no dobla como debe. Es una historia interminable, ¿no? La cosa es que esta semana Joan ha tomado ya una iniciativa. Ya no solo se fijan las barras que flexen en sí, sino es que ya la quiere doblada. Joan ya es que la quiere doblada de manera crónica. Ya no quiere algo que flexe y vuelva a su ser. La quiere doblada y punto. Y bueno, pues yo creo que también hay que respetarlo, ¿no? Al final es una decisión personal. Pues eso, ha ocurrido eso. Venga, te lo hago, ah. Te lo hago porque te quiero, ¿eh? Es que en el fondo os quiero, ¿eh? Pero me habéis montado una histeria por lo de las vacaciones. Te lo hago, pero hasta invita a la casa, ¿eh? ¡Flexa! Porque os quiero, ¿eh? Pero de verdad, ¿eh? Que no me dais ni vacaciones, ¿eh? Me tenéis, bueno, 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 bueno. Me tenéis aquí explotadísimo. Venga tú, vuelve a tu ser. Esta semana también hemos podido ver a mis abogados que se han puesto en contacto con el señor Stick para hacer una reclamación por derechos de autor. Ahora, en serio, me hace mucha ilusión ver como personas que en el pasado me tenían en el congelador, ahora, pues digamos que ven mis misas y me hacen guiños de estos. Stick, muchas gracias, tío. Me siento querido, ¿eh? De verdad, esto es muy bonito. Pero si se hace, se hace bien, ¿eh? ¡Actuus! Esta semana también hemos podido ver que por fin el tema del sorteo del coche de Juan Faro, el empotrador de todas nuestras novias, pues por fin ha terminado aquí todo el tinglado. La cosa es que ha subido un vídeo donde podemos ver al ganador todo feliz con su regalo, con su premio, un premio muy sabroso, un cochazo de la hostia, pero también ustedes han percatado que papá zorro es polivalente. Lo mismo, te imparto una misa que, bueno, que me puedo dedicar aquí al mantenimiento de los coches o a lo que haya hecho ese señor, que no soy yo, aunque ustedes están empeñados en que soy yo. Bueno, él es el culpable de que se esté el coche totalmente flama. Para aquí, en Kiraká. Aunque un poco sí se parece, ¿no? Sobre todo la forma de la cabeza, ¿no? Es que, más que parecerse a mí lo que es facialmente, ustedes, en cuanto la cabeza de un calvo se parece a mi cabeza, automáticamente omitís lo que vienen a ser las facciones, ¿no? Ustedes se centran como en el cráneo. Si el cráneo se parece a mío, automáticamente papá zorro. Y bueno, ese cráneo se parece bastante al mío, pero de cara yo creo que no. ¿No? Vale, señores, un poquito de repaso aquí por los perfiles de Instagram y, bueno, vamos a empezar directamente con el príncipe engandador Borja Sanfuelis, que, bueno, vi algo un poco curioso, ¿no? Os enseño, ¿vale? Os muestro. Es que es la hostia, ¿no? Porque, vamos a ver. Este señor ha sufrido durante semanas muchas burlas, muchos memes en torno a sus piernas, ¿no? En todo lo que giraba en torno a su tren inferior, pues ha sufrido un poco, pues un poquito de acoso, ¿vale? Bien. Pero es una persona que es que como que entra al trapo, ¿no? Porque, claro, nos regala esta foto, esta publicación, donde sale él como haciendo una peineta, ¿no? Sale en una postura que Borja, lo siento mucho, corazón, no te favorece. O sea, sí. Yo siempre intento respetar a Borja, soy una persona que jamás de los jamases me meteré con el físico de alguien, porque me parece que no procede. Siempre intento señalar o hacer hincapié que tiene un torso espectacular, para que se dé cuenta él que en el fondo yo no le odio. Lo que pasa que, bueno, el tema de Borja es un tema que lo hemos hablado muchas veces. Tiene un gran torso en líneas generales, tiene un buen físico, pero el tema de las piernas, algo ocurre ahí. Y bueno, yo no lo digo como una crítica, pero bueno, creo que es bastante evidente, señoría, que bueno, que tiene ahí, pues tiene una tibia, sí, la tibia está poco recubierta, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que... ¿Por qué pones tu coche de fondo el coche? ¿Para qué pones el coche? Si no es una publicación sobre el coche, ¿para qué pones el coche? Mira, te voy a decir una cosa, Borja San Félix, ¿eh? Ese coche es más sortera, es más sortera. No te lo han dicho, no te lo habían dicho nunca, mira. Eso es más sortera, es que no te puedes imaginar lo sortera que es eso, macho. Píntalo de negro, píntalo de negro y vete con un coche como Dios manda, por favor. Que parece que quieres llamar la atención a todos los universos, me cago en la puta. Bueno, volvamos aquí al tema de la cuestión. Parece ser que se ha hecho un tatuaje, no sé qué movidas se ha hecho, ¿vale? Pero la cosa es que subí esta publicación y yo lo interpreté como una peineta a los haters, ¿vale? La cosa es que te vas a los comentarios, me río porque es que encima este es amigo mío, el cabrón. Pero de repente el primer comentario, macho, es la polla, ¿eh? El primer comentario, supongo que me saldrá el primero porque le sigo, ¿no? No lo sé, pero dice lo siguiente. El que está contento es el tatuador, que se ahorró tinta contigo. Si te ríes vas al infierno. Bueno, Zorrete, si te ríes vas al infierno. Repasito por nuestras cuentas de memes vines de confianza, que bueno, que hace mucho que... Que no las visito. Subí esta publicación. Elige tu calvo fit favorito. Amorosi, Pico de Oro, Yo aquí en una pose sensual a más no poder, The Titan, que cabrones son. Y el de El Calvo Este conocido por películas interesantes, ¿no? Ojito, ¿eh? Ojito, vaya culete, ¿eh? Me pones una película, o sea, una película. Me pones una peluca y me zumbas, ¿eh, Zorrete? Bueno, chicos, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. ¿Cuánto tiempo sin hacer esto, eh? Lo he echado de menos. Y volvemos a la clásica polémica por parte de la Fiscalía de los Suplementos que controla los atletas. Cada atleta tiene que utilizar la marca que patrocina. Y esta semana, pues hay una polémica interesante que la vamos a tratar aquí, pues bueno, tranquilamente. El señor George Tabet está o ha estado en Portugal y junto a Mauro Fialo se cogieron un alojamiento muy sabroso, pues para pasar allí los días. La cosa es que George Tabet, en uno de sus vídeos, cuando sale hablando a la cámara, se ve al fondo, un poco desenfocado por la cámara, unos botes que presuntamente parecen de Amex. Una marca de suplementación. Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y qué pasa? Lo que ocurre es que George Tabet está con Live Pro y Mauro está con Iogenis. Marca que siempre me cuesta mucho decir su nombre. Vaya nombre, Iogenis. Sí, sí, bueno, así como suena. Entonces, esta semana, en nuestra querida y monstruosa comunidad de fitness, esto ha salido a la palestra y ha habido, pues bueno, un poquito de movimiento. Un poquito de antorchas y zapatillas voladoras. Y estamos aquí, pues bueno, para comentarla. La cosa es que aquí somos unos zorretes justos y benevolentes. No vamos a dictaminar ningún tipo de sentencia sin contemplar antes todas las opciones posibles. Aunque lo tienen un poco jodido Mauro y George. Buscaos un buen abogado porque esto huele ya bastante, ¿eh? Es cierto que cabe la posibilidad de que no sea de ninguno de ellos. En esa casa, en principio, por lo que he podido ver en los vídeos, está George Tabet, está Mauro y está la novia de Mauro. Han hecho público ellos, ¿eh? Yo no estoy contando aquí nada que no sea público. Un bañito por aquí, luego por aquí las habitaciones, esa es la de Silvia y la de Mauro, Silvia está adentro, así que no la voy a entrar, es bastante grande. No te preocupes, esta es la nuestra, ya está un poquito desordenada, disculpad por eso, una ducha, un baño muy, muy guay. La verdad, mucho mejor que el año pasado, como podéis ver. Entonces cabe la posibilidad de que no sea ni de Mauro, ni de George Tabet y sea de la novia. Pero, también es cierto que es un poco raro, ¿no? Ser la pareja de alguien, que tu novio tenga toda la suplementación gratis y a ti te dé por comprar otra marca, ¿no? Y gastarte dinero. Es un poco raro, un poquito raro, pero bueno, vamos a ser aquí un poco justos y bien pensados. Es que huele bastante esto, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, zorrete mío? Pero si yo tuviera pareja, mi bella dama, lo más probable es que utilizase la marca que me patrocina. Aprovecho aquí para enlazar un spam fantástico. O sea, si es tu pareja, tienes la casa llena de botes y va a comprar otra marca o va a utilizar de la tuya. Yo no sé vosotros, pero el día que viva conmigo una bella dama, pues se va a poner inflada botes, porque hay botes por casa y esto está gratis, entonces, pues bueno, invita Potencia Nutrition. Código CALVO15. Sí, os he metido un spam aquí en mi lado perfectamente. Tenéis mi palabra de que yo utilizo esta marca al 100%, al 100%. Y se acabó la promo. Venga, que me siento sucio, va. Se acabó ya. ¿Estás bien cerrado? Venga, para atrás. Y esto, señores, es lo que ha ocurrido. Una casa donde duermen tres personas y ha aparecido ahí unos botes misteriosos. Sí que es verdad que en uno de los vídeos aparece un cámara, pero en principio yo diría que no duerme en la casa. En principio. Pero bueno, cabe la posibilidad de que sea del cámara. Yo contemplo aquí todas las opciones. Pero, señores, esto huele un poco raro. Y este tipo de cosas me parecían más viables cuando estas personas, siendo atletas de alto nivel, pues digamos que estaban con marcas de low cost. Lo veía más viable, más posible, pero yo diría que ahora están en marcas de calidad, por lo cual me extraña un poco, ¿no? De todas formas, es bastante típico, y esto ha ocurrido más veces, que por alguna extraña razón, los culturetas más avanzados, cuando tienen que hilar fino, recurren a Amex. Sí, de verdad. Y ya por último, vamos a hablar de una cosa que también ha salido mucho a la palestra en nuestra querida comunidad fitness, que es el tema de la fuga de atletas por parte del equipo de Fran Spinn. Fran Spinn es un preparador con mucho renombre dentro del mundillo del culturismo, y digamos que últimamente está sufriendo como pequeñas fugas atletas que ya no están con él. Fran Spinn para muchos es el mejor preparador de España, de verdad que tiene mucho caché, y ya como noticia también os contaré que Madelman, que está bajo su tutela, bajo sus órdenes, ha conseguido la clasificación para el Mister Olimpia. Bueno, algo pues bastante impresionante. También el señor Estepa, al cual le he hecho una entrevista que os ha encantado, que la tenéis en el canal, una entrevista 5 preguntas sin censura. Estepa, que más sincero no puede ser, o sea, para que Estepa sea más sincero directamente tiene que salir en calzoncillos. Sí, porque yo creo que el nivel de sinceridad no se puede superar. Sale en calzoncillos para decir, mira, así de transparente soy, porque es que el tío, el tío tiene un tobogán directo. La cosa es que Estepa también está con Fran Spinn y ha hecho una gran participación en Portugal. La cosa es que Taved, atleta con una proyección brutal, que podríamos decir que es un diamante en bruto, antes estaba con Fran Spinn y ahora digamos que ha empezado con otro preparador. Un preparador que se llama Giuseppe Romano. Creo que lo he dicho bien, y si no, disculpas. Estepa, un preparador que ahora está como muy de moda y está en boca de todos. Entonces esto ahora pues está también, es una noticia muy candente, ¿no? ¿Por qué Taved ya no está con Spinn, se ha ido con Giuseppe? ¿Por qué ahora Giuseppe está de moda y están yendo muchos atletas con él? Y bueno, yo no voy a dar opinión alguna porque francamente no tengo ni idea de lo ocurrido. Pero esto es un noticiero y yo te lo cuento. Ha habido fuga de atletas. ¿Motivo? No lo sé. Pero voy a barrer pa' casa. Voy a barrer aquí un poco pa' la nación. Fran Spinn, a mí me han hablado muy bien de él. Me han dicho que es un preparador como una catedral. Y bueno, hay que señalarlo. Que con esto no me quiero meter con el otro, que no sé quién es, ¿eh? Que seguramente es muy bueno también. Solo estoy intentando aquí barrer un poco pa' casa, ¿sabes? Aquí, Made in Spain. Y ya por último, y de verdad que me voy, la gente también se pregunta por qué para ser un preparador de alto standing dentro del culturismo, una de dos. O vas como un rapero o vas como un mafioso. Fijaos. Ambos lo cumplen. Medio raperos, medio mafiosos. Es un requisito indispensable para que te venga la buena inspiración y pongas ahí unas buenas preparaciones. Aquí, venga, un jalón tras nuca. No, que es lesivo. Jalón tras nuca, no, venga. ¿Es necesario? La gente se pregunta por qué llevan esas pintas. Yo no lo sé. Bueno, chicos. Hasta aquí esta maravillosa misa. Espero que os haya gustado mucho la vestimenta de los raperos mafiosos que ponen buenas preparaciones ahí con el 4x12. Jalón tras nuca, no, que Neko se pone nervioso porque la gente se lesiona. Chicos, espero que os haya gustado mucho. Mil perdones por mis vacaciones. Aunque no hay que pedir perdón por pegarse unas vacaciones que son necesarias. Quiero mis derechos, eh, cabrones. Voy a sacar un sindicato para los youtubers. Vacaciones para los youtubers. Que sois unos explotadores. Chicos, en serio, hemos vuelto para quedarnos. Aunque en agosto igual me voy de nuevo. Hemos vuelto para quedarnos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Espero que os haya gustado mucho esta maravillosa misa. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!